Mierda Hola, muy buenas. Hace ya más de un mes que ningún miembro del gobierno, y tampoco el presidente por supuesto, han dado una rueda de prensa. Si exceptuamos la comparecencia del presidente el día que La Roja, la selección española, jugó en París. Pero como rueda de prensa, después de que María Dolores de Costeral explicara aquello de la indemnización indiferida al señor Bárcenas, no ha habido ninguna otra rueda de prensa con preguntas. Yo no entiendo, yo no entiendo porque es muy difícilmente superable aquella intervención, aquella actuación. Es como si después de una actuación de Precio Domingo, cantando la buen de Puccini, sales tú al mismo escenario a cantar Le tiraron al mar, le tiraron al mar, con el dedo metido en el culo... Pues claro, el fracaso está garantizado. Si es verdad que ha habido algunos miembros del gobierno, como por ejemplo la ministra Fátima Báñez, que han salido a la palestra dando la cara y explicando cosas, como por ejemplo que la reforma laboral había conseguido su objetivo a medio plazo, que había sido ni más ni menos que parar el crecimiento del paro y moderar esa subida del desempleo. No está mal como guión, lo que pasa es que no creo que llegue a la altura de guiones como por ejemplo Los Vingueros, El Guateque... No está mal. Bueno, ante esta estrategia del silencio, de no decir nada, por cierto, muy conocida ya desde hace tiempo, porque es una estrategia que al señor Rajoy, al presidente del gobierno, le ha venido muy bien desde hace muchísimo tiempo, ante el pensamiento de que de lo que no se habla se olvida, pues lo ha venido él llevando a cabo desde hace mucho tiempo. Y yo, la verdad es que estoy de acuerdo, porque es que tampoco tiempo que salir a explicar... ¿Qué? Es que tampoco hay que explicar... Total, ¿qué? Que lo de Bárcenas, lo de los sobres, lo de los seres... Ah, no, que lo de los seres es de los otros. Lo de la reforma laboral, lo del paro, lo de los sobres, lo de las preferentes... Yo qué sé, si es que tampoco veo yo que haya... Lo de los estos, lo de los ex tesoreros del partido, que si te remontas hasta la época de Felipe II, todos están imputados, pues que tampoco hay por qué salir a dar ninguna explicación, si es que no hay necesidad, porque explicar... ¿Para nada? Pues para eso no explicas. ¿Para eso no explicas? Así, las cosas como son. Lo que pasa es que en ese juego del silencio hay una variable que se les puede venir en contra, que es el de la especulación. Porque, claro, la gente cuando lo sabe, especula. Y eso puede ser muy peligroso y se puede volver en su contra. Nosotros, de hecho, tenemos hoy aquí el testimonio de un miembro de un movimiento social que se llama Especuladoribus, que nos va a explicar en qué consiste su movimiento y qué acciones están y piensan llevar a cabo. Hola. Hola. ¿En qué consiste Especuladoribus y qué pretenden conseguir? Pues nada, lo que hacemos es especular y pensar unas gilipolleces impresionantes. O sea, como no tenemos ni idea, no tenemos información, pues pensamos unas gilipolleces que no vaya a un desparramo. Al final es un desparramo. ¿Y qué especulan ustedes sobre lo de que Rajoy no salga a dar la cara con la que tiene encima su gobierno, su partido? Pues nosotros lo que pensamos es que no saben, porque, claro, han descubierto cosas tremendas dentro del partido y como, por ejemplo, que Arias Cañete se ha afiliado a Comisiones Sobredas. Pero eso es una estupidez, digo yo, vamos. Pues claro, pues no lo digo yo, que como no tenemos información, pensamos una estupidez importante, pues a ver qué quiere que pensemos. Si no tenemos información, pues chorradas. Y ya le digo un desparramo. Antes de despedirme me gustaría decir adiós, pero primero no quiero que se me pase recordar las palabras del grandísimo pensador José, que decía, es fácil eludir nuestras responsabilidades y no dar la cara. Lo que es imposible es eludir las consecuencias de haber eludido nuestras responsabilidades. Adiós. Adiós.